¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido de vuelta a mi canal, yo soy Soulish y esta vez te traigo Please Forgive Me, por favor perdóname, un juego de Revolution Studio, ya hemos traído Un juego más de ellos, que es Last Lesson, me parece, y estoy bien, es un estudio ruso, me parece Que hacen tanto juegos en ruso como en inglés, entonces pues eso, es un juego como salió al principio De una sola ida, si te sales a mitad de la partida tienes que volver a empezar, entonces lo jugaremos de una Se supone que es algo corto, pero igual me lleva algo de tiempito, entonces pues eso, ya sabes que como siempre Si te gusta puedes dejarle un like, un comentario, suscribirte si no lo estás y vamos al juego Please Forgive Me, Play The Re-Re-Volution Studio Entiendo que son tus vacaciones Es, pero tengo una madre, que sea una madre, que es la madre, a la madre Solo no haga Empezamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I agree. I'll give you 10% for the insurance. Then, by the way. I'll give you a location. You'll call the client and you'll agree with him. Just don't give him a lot. For this I'll give you 10%. I'll give you 10%. I'll give you 10%. I'll give you 10% of your rules. A ver, Sergey, al parecer, es un agente de ventas. Nos ha hablado el... Madre mía. Yes, si estoy escuchando. Pavel. Mi nombre es Miguel. Estoy llamándote por el apartamento. Lo sé. Espero que tengas tiempo para tener todo por la mañana. Mi madre está cansada por el viaje. Esos son demasiados subtítulos. No. 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 cuesta. Que quiere ser interesante. A ver. ¿Nos podemos mover ya? Primero que nada. Nos hablan porque somos... somos Pavel. Somos un agente de ventas. Nos están hablando porque necesitamos vender este departamento o revisar este departamento para que esté disponible listo porque el cliente lo quiere para mañana el cliente nos acaba de hablar y nos está diciendo que espera que no haya molestias y que quiere ya el departamento para su madre y cosas así porque su madre está muy cansada del viaje y bla 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 como entendí que nos vamos a ir de viaje y no era nuestro turno de venir al departamento estamos perdiendo a lo que entendía un 40 por ciento de comisión entonces eso nos han dicho que la llave del departamento está debajo de una de una alfombra entonces supongo que estoy viendo ahí la alfombra me supongo que la llave estará ahí y tenemos que revisar que todo esté bien para mañana y eso tenemos controles nos agachamos con control caminamos podemos caminar un poco más rápido con shift y esas cosas como siempre se pondrán subtítulos ya saben pero si es muchísimo texto muchísimo muy rápido y agradecería entiendo por qué lo hacen porque son rusos entiendo que le dan más rápido a los a los textos pero agradecería que los textos fueran de clic y poderlos traducir nosotros no entonces vamos a seguir adelante a ver madre mía una alarma alguien está adentrándose en mi carro en un perro maldito perro es me sacaste un susto hay un perro afuera entonces no podemos salir ahora si no es este quien mantiene un cristal de esta forma no es seguro a ver ya pues esto no aparece parece que este es otro departamento este no es que fue eso también se ve un poco oscuro la iluminación del juego va como el orto seguimos aquí está el maldito departamento espero que estés desbloqueado si no vamos a revisarlo a ver me dijeron que la llave estaba debajo del tapete directamente vale está cerrado dónde está la llave también mi teléfono murió la llave está debajo del tapete en eso me dijeron podemos mover el tapete de alguna forma no porque no puedo mover el tapete si me dijeron que el tapete me dijeron que la llave estaba debajo del tapete porque no puedo mover el tapete la debajo del otro tapete no tiene sentido que esté debajo del otro tapete no no tiene sentido que esté aquí la llave no tampoco no puedo abrir ahí me dijeron que la llave estaba debajo del tapete porque no puedo revisar el tapete y abajo está cerrado y arriba está bloqueado han roto el cristal algo funcione en esta maldita casa rompió en el cristal que estaba aquí no si aquí está ok en serio el tiempo perfecto qué manera es esto alguien ha corrido una arriba de las escaleras que decía esto el elevador no funciona a ver no entiendo que tengo que estar haciendo aquí arriba y qué ha pasado a dónde ha ido necesito necesito revisar cada una de las de las zonas de escalera parece que no estoy solo en esta casa no no vi el que no vi el que supongo que algo algo ha visto el personaje no no lo sé vale vale el elevador si funciona al parecer que tenemos aquí texto en ruso ok bastante interesante parece que estamos en un de este de entretenimiento en un programa de entretenimiento no sé dónde voy estás atorado estás atorado no hagas ningún intento por salir mantén la calma y espera la ayuda ok vale estoy atorado hay alguien ahí porque me asusto sí estoy atorado qué es lo que parece estoy atorado puedes ayudarme sí probablemente se ha fundido un fusible ok voy a tratar de ayudarlo voy a arreglarlo más bien gracias hay alguien corriendo como loco arriba no ¿eres tú el que corría como loco arriba de las escaleras? y dice el tipo he llegado aquí definitivamente no soy yo parece que un perro se lo comió y más cosas yo que sé puedo salir de aquí ok parece que ya no hay tipo ¿qué es eso? ah es una de las lámparas ok me parece que ya no hay ayudante dios la sangre en serio espérate me gusta que tenga tanto reflejo la sangre ¿puedo abrir el departamento ya? no ok ¿dónde estaba la caja de fusibles? vimos algo vale ya está abierto el departamento ok voy para adentro directamente no 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 me quiero volver chango en serio eh hay manos ahí o esas manos ya estaban no por favor pavel dios has sido una mala persona necesitas pagar por tus no en todas las no lo puedo pagar eh no lo puedo pagar no lo puedo pagar sigo repitiendo lo mismo en ruso que soy una mala persona y que necesito pagar por mis debts debts dame la llave del departamento please déjame entrar al departamento no otra vez el departamento ok no entres no entres a que entramos oh oh vale se ha apagado la radio sigo sin poder entrar me quiero volver chango de veras en la radio ya no pinta no no el encendido de nueva cuenta también quiero volver chango que si que si lo que tú digas ok señora ahí voy no se preocupe vale que demonios está pasando aquí no creo que podamos salir pavel está cerrado y ahora con candados arriba o abajo arriba a ver y empuja quien sufre quien sufre quien sufre arriba no veo arriba no puedo seguir subiendo para ver arriba no se quien este sufriendo abajo no hay nadie ah espérate que hay una nota que dice behind this door we will now you face no se que signifique now now pero detrás de esta puerta me harán algo a mi carita así que pues que bueno que esta tapada porque asi no no me hacen nada a mi cara aquí hay una nota detrás ok detrás de esta puerta te despedazaremos tus entrañas vale de esta puerta me despedazan las entrañas y de la puerta de abajo me despedazan mi cara bueno le hacen algo a mi cara y detrás de esta esta ni siquiera me da opción de abrirla aquí es donde vas a llorar y llamar a tu mamá a tu mami ok algún otro letrero ahí hay otro no vayas dentro del departamento de ese departamento pues aunque quisiera no puedo ir por qué porque no tengo la llave y no me dan la opción de tomar la llave aquí hay otro vas a morir aquí hoy qué es esto qué es esto un tazón la llave la llave está en serio ahora puedo tomar la llave no no es cierto la llave añadida a tu inventario ahora puedo tomar la llave solo después de dios todo bien me ha agachado nada más porque se me ha caído mi pupilente dame dame la llave dame la llave please no sé qué ha sido eso he sido escamiado he perdido todo mi dinero no responde mis llamadas él pretendía ser una buena persona oh mi corazón mi corazón no me siento bien algo le pasó a la señora alguien me encerró en el departamento qué demonios está pasando aquí voy a esperar hasta la mañana y llamar por ayuda es de todas maneras es mejor es más seguro aquí estamos correctos de que está cerrado tenemos ahí el teléfono tenemos luces no funcionan tenemos dos velas digo que susto dame contestar dame contestar no puedo contestar el teléfono está oscuro necesito encontrar una linterna no veo un carajo a ver a ver linterna no lo voy a revisar por encima realmente no quiero activar algo que no sea eso está cerrado eso está cerrado eso está cerrado es que no se ve nada en serio que eso es una linterna no no yo y que no se ve nada y no puedo simplemente tomar una de las velas ok 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 que 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 dios pero puede ser se escucha que caminan pero puede ser en el departamento de arriba no que es eso no no veo nada al baño que me peguen un susto al baño please en serio no puedo tomar simplemente una vela y andar caminando con una vela no veo un carajo no sé dónde puede haber una linterna o dónde esperan que encuentre una linterna hay una linterna entre los libros hay un payaso entre los libros eh personajes vestidos graciosamente para festividades varios trajes acompañamientos de sonido risas o sustos llame directamente al teléfono en pantalla no hay una linterna no no las 12 5 internas interna no veo nada hay una plancha ya la identifique pero una linterna como los fusibles quiero pensar si es la es el medidor de electricidad en serio porque estaría dentro de casa escucho como un radio atrás de esto hay una puerta por cierto no puedo empujar de alguna forma no no tiene pinta de momento es un baño ok vale al menos ya sabemos qué es qué fue eso qué raro que tengan el baño y la bañera por separado no pisadas arriba que no se ve nada tampoco entiendo muy bien vale tampoco entiendo muy bien la luz de ahí es una sala muy amplia ok hola hola teor perate ok aquí aquí ahí 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 the fuck doble puerta que ha basado que ha basado doble puerta a ver este cuarto ya no tiene sentido este cuarto de aquí ya no tiene sentido por qué porque hemos entrado nosotros a esta altura a esta altura está la puerta de aquí al lado entonces este cuarto debería ser el pasillo por el que llegamos dato ahí qué es esto no veo prende la estufa no se puede hay una vela unos pepinillos 29 de algo y tiene ventana ojo que no tiene sentido esta casa qué es eso nada al parecer basura un calentador un montón de libros por un lado el calentador nada peligroso y nada más la luz y la puerta y se ha apagado la luz del piano ok puede encender la televisión otra vez la televisión está más o menos aquí no y gracias hará ruido pero se ve por lo menos la sala me supongo me supongo que tenemos que hacer algo aquí ahora 10 con 2 no 10 con 10 10 con 2 madre mía la linterna ok necesito revisar cualquier en los alrededores del departamento presiona F presiona F para la linterna desarmador puedo tomarlo cinta ok ok la creepy old woman again dame un momento voy a apagar la tele hace mucho ruido esto y ya no necesito that creepy old woman entonces ya la habíamos visto pero yo no la recuerdo no hay una puerta sí a ver no hay más nada o sea es el el puro baño y ya está no podemos salir no qué es eso qué es eso el baño no el baño supongo no el baño no es el baño no es la tubería tal vez la tubería tiene pinta de que hace un ruido vale ok abajo de la cama nada en el cuarto que diga en el closet nada se ha caído eso a ver esta es mi tarjeta de presentación qué está haciendo aquí pabel laptop your main your main realtor I'm waiting for your call rent sell full construction phone ok si es su tarjeta de presentación de bienes raíces 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 este es mi pc señor señor what the fuck por qué hay un ataúd en la sala dios espérate no lo puedo abrir por qué hay un ataúd no hay nada no 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 puedo interactuar con el ataúd ah ya te vi qué es eso pesas no no puedo interactuar con el ataúd hay algo que se escuche de este lado creo otro ataúd en serio otro ataúd en serio a ver ok dos ataúdes tres ataúdes bastante bien espérate qué está pasando al cuarto cuatro ataúdes este no tampoco me deja abrirlo ay ay dios vacío una nota espérate tierra puerta ay dios qué susto qué susto qué susto qué susto oh necesito encontrar más información acerca de este departamento nada asustado asustado un poco nada en serio puedo cerrarlo acaso más información a ver está mi tarjeta aquí y afuera me dijeron que voy a morir aquí yo les creo yo les creo fuertemente 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 vale no puedo salir por aquí este cuarto me intriga a dónde va y ya no hay ataúdes en ningún lado en serio en contra pistas buscar alrededor y encontrar pistas acerca del departamento revisar el departamento no sé qué más quieras que le revise qué es eso qué es eso un tornillo una nota un algo dame eh tiene internet ah pero se nos había acabado la batería del móvil cierto quién es ese las matroshkas no aquí hay una nota ok ahora sí rosen ice ahora sí querido hijo sabe lo mucho que te quiero estoy siempre contigo y con mi corazón y alma algún día nos volveremos a ver y mi corazón congelado y cubierto de hielo finalmente se se derretirá con amor mamá no dice con amor mamá dice nada más mamá pero yo le agregue se escucha más bonito con amor mamá ok una señora que quiere volver a ver a su hijo no hay nada en el refri digo por aquello de congelado y hielo seguimos sin poder abrir la puerta y este sigue sin decir nada no nada algo más le doy soporte técnico una intel celeron todavía funcionan es en el baño no si no no the fuck ajá y eso hace porque no tengo ni un inventario ni nada no hay una nota no no ah ahí está la nota que no se ve el cielo el sol las nubes la montaña y los ríos que corren debajo las piedras redondas que están alrededor solas y en silencio esta no tiene un cuadro tal vez que dice el cielo el sol las nubes y las montañas el cielo el sol las nubes y las montañas y un río esto no creo que sea esa no puedo llegar a él para empezar el cielo el sol las nubes y las montañas el cielo el sol las nubes y las montañas esta si y aquí dios que no se ven no ha habido agua por dos semanas quisiera tomar un baño he sufrido suficiente con solo usar una cubeta la cubeta que está ahí no no ha habido agua por dos semanas la cubeta menciona la cubeta vamos a la cubeta no menciona el baño no ha habido agua en el baño no que más que otra cosa podemos investigar aquí pienso que escuché algo acerca de esto una señora ya mayor es encontrada muerta de acuerdo a la información preliminar su corazón se detuvo la cubeta ok algo decía pavel decía algo más pero no alcancé a leerlo hay un pequeño ruido si de ventana están golpeando la ventana la del cuarto no tampoco tiene mucho sentido que haya una ventana ahí ya voy ya voy la nota ritual exorcizando al demonio no intentes negociar con él solo tiene un objetivo volverte loco y chuparte el alma si enojaste al habitante de la oscuridad y él vino por ti trata de realizar el exorcismo lo antes posible tienes que derramar la sangre de los inocentes en este caso el demonio lo tomará en lugar de ti pero recuerda que cualquier intento de dañar a otro ser vivo sin duda te llevará a un sufrimiento aún mayor que dios te bendiga ahora tengo que hacer un exorcismo tengo que hacer un exorcismo espérate sigue sin decir nada sigue sin decir nada derramar la sangre de los inocentes de que inocente yo soy inocente tengo que derramar mi sangre no hay un alma aquí que más a lo que estoy entendiendo del juego el juego va por bueno te da indicativos auditivos de dónde tienes que estar o a dónde dirigirte el problema es que la música está bastante alta la regadera la regadera el baño quien toma un baño ay no hay nadie no hay nadie dios la alarma aquí apaga 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 no que molesto apaga 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 no que no se quede así todo el rato please bueno si nos hacemos para este lado se nos escucha es esto este es nuevo distorsionan la realidad saben cómo sacar a una persona de su mente te parecerá que estás viendo algo que realmente no debería ser no te rindas no confíes en estas manipulaciones si empiezas a creer en lo que está sucediendo se harán cargo de tu mente quién es y por qué el teléfono voy voy lo más rápido que puedo es más diálogo Padusque Espera, alguien le habló Le habla una mujer a Pavel por teléfono Que si está disponible el departamento El departamento 43 Que es en donde estamos Y Pavel le dice que es Algo de que sí Y de que algo de que almohadas Y de que algo de que almohadas Es el cuarto Aquí hay una nota Eso, eso, no me gusta el dibujo ¿Tienes el coraje de detener esto? A ver Hay un pequeño dibujo De que me quiero Volar los sesos Dios, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Acá? No Esa nota ya la leímos La cocina No parece que haya nada nuevo En el baño de nuevo cuenta Dios, qué susto Mi hijo A mi hijo le va a gustar No me imagino cuánto le va a gustar Una mujer interesada En el departamento Este cuadro No Nada, ¿no? ¿Cómo procedemos? ¿Qué suena a mi derecha? ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No sé qué sea Espérate ¿El estante de la cocina? ¿Tiene cuatro estantes? Dime que sí Dios, si se guarda el coso Querido hijo Sé que no hemos hablado En mucho tiempo No has compartido Mis nuevos pasatiempos Conmigo Pero ¿Qué más Se hay que hacer Por una anciana solitaria? Tu padre nos dejó Y empezaste a vivir Tu propia vida Y esta gente Me dio esperanza Espero que mi vida No tenga sentido ¿Sabes? Hoy realizamos El ritual de iniciación Y mañana tendrás Una gran sorpresa Con amor mamá Siempre Espérate Voy ¿Por qué no has respondido A mis llamadas? Me dijeron Que el departamento Está siendo Está listo Para ser procesado Para la demolición Pavel Por favor No sé qué A ver Yo soy Pavel ¿Dónde? Aquí La última nota He estado salvando He estado guardando dinero Por esto Toda mi vida Espérate La cocina Tal vez Ahora sí No No hay notas En la cocina Salvo esto Madres ¿Es un disparo? Es allá Es allá Dios Vale El teléfono Ok 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 Solo me morí Está calmado Rápido Únete a mí Te va a gustar Lo vas a encontrar Placentero Y se ríe Vas a encontrar paz Aquí Pero sí Señora Puedo encender la luz Ay ¿Y por qué me baila así? ¿Por qué me baila así señora? Este Señora A ver Supongo que Tengo que enfrentar A la señora ¿Verdad? Yo Ok Si me acerco Al demonio En la danza Me va a chupar mi alma He leído Acerca de eso Entonces ¿Qué hago? No hay nada Que yo pueda hacer ¿No? Puedo salirme Por la ventana Ficticia Esta que está aquí Esto es Por lo de Mover El cosito A ver Se ha parado Supongo que ya no estará El demonio Hola No No te quedes ahí Please Vete No 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 Le arrojo la plancha No Bueno Ya no está bailando En teoría Ya no Ya no Por favor Déjame en paz Déjame solo En teoría Ya no debería Chuparme el alma Cierto Podemos salir No No teníamos la llave Nosotros Sigue sin decir Nada Nada Por aquí Esta es mi Nota Esto es lo Del demonio ¿Cómo se realiza? Dios ¿Cómo se Se hace el ritual? En ningún lado he visto Me hablaron del ritual Pero no sé cómo hacerlo Vámonos Please Estoy segurísimo Que vamos a morir aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos salir? ¿Qué más? Ok ¿Dónde? No veo notas Aunque Esa decía La última nota En el baño Uy No Eso no es nota En el baño No ¿Qué es eso? Un arma Solo tengo cinco balas Presiona uno Para sacar el arma Ya está A punto No disparo No 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 Le disparé A alguien No puedo salir De toda manera No 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 ¡Suscríbete! Она умерла от сердечного приступа. Она потеряла все. Деньги. Сына. Жизнь. Я жаждал мести. Однажды на глаза мне попалось объявление. Просто платишь этим людям деньги, и они устраивают злой розыгрыш. Я хотел, чтобы этот сукин сын оказался в квартире моей матери. Чтобы он понял, что натворил. Я даже оставил пистолет в надежде, что он застрелится. Но ситуация вышла из-под контроля. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство и принудительное лечение в психиатрической клинике. Что могу сказать? Я очень рад такому повороту событий. Месть это блюдо, которое нужно подавать. Я понял одно наверняка. Никто никогда не узнает, что же произошло в этой квартире. Лично я точно не хочу этого знать. Я очень рад. ok ok pues bastante bastante interesante el final pues para empezar un juego que me hizo sentarme hasta atrás en la silla bastante interesante el final me ha gustado bastante porque nos da la revelación de que si efectivamente el hombre que ha hablado interesado por él por el departamento a pavel ha sido el hijo de la señora que originalmente había sido engañada por pavel para comprar ese departamento el cual si efectivamente estaba listo para demolición o sea totalmente una estafa la cual la señora ha perdido todo su dinero ha perdido las esperanzas de vivir y ha muerto de un ataque no cosas que vimos durante el juego y el hijo le ha jugado una tremenda broma y le ha puesto un arma esperando que se matase no pero dice que le ha salido mejor porque ha matado a alguien más y ahora está en el psiquiátrico y en la cárcel y no sé qué y no sé cuántas cosas entonces que le ha salido mejor la revancha la venganza le ha salido mejor entonces no me esperaba el final la verdad yo pensé que si era algo de ritual y resultó ser que todo estaba planeado por el hijo por así decirlo y al final hemos matado a quien sabe quién entonces pues eso ha estado bastante bueno si te gustó el vídeo dale un like un comentario un suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente bye bye